tutorial doble, estrellas y corazones de papel para las estrellas vamos a usar tiras de 28 centímetros por 1.5 hacemos un nudo y lo corremos hasta que quede todo apretadito y muy en la orilla en una forma de pentágono de lados iguales la punta corta se guarda así y la larga se dobla sobre la figura siempre coincidiendo primero con un lado del pentágono y así el mismo papel te dice a dónde va a doblarse vamos a doblar toda la tira sin perder la forma, la última parte también se guarda y ahora con las uñas presionamos en los lados para marcar las puntas de la estrella este es un muy buen momento para pedirle que le des like al vídeo, que te suscribas al canal y que visites tipsideas.com para el corazón usaremos una tira de 21 x 2 centímetros la vamos a doblar a la mitad y luego llevamos una punta al otro lado doblamos sobre sí misma hasta llegar a la orilla guardamos las puntitas y con unas tijeras cortamos estas orillas presionamos un poquito el centro y listo tenemos un corazoncito de papel al final se vieron así espero que te hayan gustado nos vemos en el siguiente vídeo adiós